No, me traen buenos recuerdos de regresar aquí al Polideportivo de la Universidad, donde nosotros prácticamente vivíamos acá. Después de las clases de las 6 de la mañana veníamos a entrenar a las 8, descansábamos, almorzábamos en restaurantes cerca de la piscina, en la tarde regresábamos al entrenamiento de las 3 de la tarde y después nos íbamos a las clases de las noches. Estudié becado por el fútbol, agradecerle a la Universidad que muchos de nosotros hoy son profesionales, tenemos arquitectos, ingenieros, contadores, abogados y pues la universidad siempre ha sido destacada no solamente por su nivel académico, sino por el apoyo a los deportistas, no solamente en fútbol, sino en numerosos deportes que maneja la universidad. Yo creo que la universidad primero es la base de mi formación, fue mi primera carrera profesional, que es la administración de empresas, no solamente me formó como profesional, sino como persona. Y la parte deportiva que para mí es la única actividad que te da muchos valores, te transmite muchos valores como la responsabilidad, la disciplina, la honestidad y las habilidades para la vida cuando uno está jugando, como la toma de decisiones, comunicación asertiva. Todo esto va enmarcado no solamente en la formación de las clases, sino también en la vida deportiva de cualquier deportista. No puedes aconsejarles que usen a la Universidad Autónoma del Caribe en el sentido de un proyecto de vida. No solamente el fútbol o cualquier deporte puede servir para que sean profesionales en ese deporte, sino que lo cojan como un proyecto de vida. En el caso mío, el deporte me dio la oportunidad de estudiar becado, después de especializarme en el deporte. Y hoy en día tengo el cargo de secretario de Deporte. Y que utilicen los escenarios de la universidad, el polideportivo, que hoy está recuperado. No solamente los campeonatos internos que van a hacer, y todo lo que puede llevar, por ejemplo, la piscina, que está recuperada, el campo de béisbol, que está en un buen estado. Que vengan acá al polideportivo y practiquen el deporte que más les divierta, que es lo más importante.